Buenas tardes, soy Asciana, vengo a hacerle dos pases a un compañero que me siento tan mal que no me le desculpe más y quiero que me acuerdes a un compañero que no me le desculpe, y ella también está mal, así que yo la voy a llamar hoy y me tomo más, increíblemente.